Hola, ¿Cómo les va? Buenas por la lluvia nos trasladamos desde calle Pirámide nos vinimos a aquí a la cancha del Instituto Miguel León Prado y la señal aquí está un poquito complicada así que vamos a ir en diferido mejor para todos quienes quieran seguir estas alternativas primer partido se enfrenta a la selección que se prepara para Colombia, Panamérica, Nuevo Bogotá frente a León Prado, el cuadro anfitrión en esta ocasión vamos a ver vamos a repasar luego los cinco iniciales está Felipe Márquez Pablo Contreras Oscar Mora Juan Carlos Valenzuela Diego García quinteto inicial de la selección León Prado vemos a Víctor Beltrán que oficiará de técnico Pablo Hidalgo Gastón Sbirts del Pocho el nuevo gran refuerzo que tiene el León Prado Víctor Ulloa con el setenta y ocho y nos falta un quinto Nahuel con el noventa y nueve nuestro amigo Nahuel Pereira ya estábamos haciendo algunos ajustes se va a iniciar a la hora falta un minuto para las siete de la tarde iniciará quien está como visitante en la planilla León Prado nos pasamos los cinco iniciales García Mora Contreras Valenzuela y Márquez la selección León Prado con Sbirts Pereira Bertrán Hidalgo y Sepúlveda todo listo dirigen los jueces Borques y Méndez movió Sepúlveda para Pereira inicio intenso evidencia el cuadro León Prado Robote García salida de Contreras combinación con Felipe Márquez el choque dándole velocidad al desplazamiento de la selección Mora Márquez el cambio de frente con Contreras rotando la pelotita el elenco el camiseta roja pantalones azules y medias también azules el representativo que se prepara para ir a Bogotá Panamericano 4 al 10 de marzo Oscar Mora ensayó un disparo instancia de la humanidad de Sepúlveda José Sepúlveda que intenta buscar la entrada de Pablo León cuando se anticipa a Pablo Contreras salida rápido con la grande buscando a Juan Carlos Valenzuela se la viva Víctor Bertrán que está con el 15 intensidad por parte de ambos equipos nos dan respiro Sepúlveda Bertrán Pereira ahora son los marianistas los que comienzan a rotar la pelotita e intentar tejer la trenza Nahuel Pereira con la pelotita para José Sepúlveda hace el amago para Víctor Bertrán el crédito que trajo León Prado desde San Juan Pereira Sepúlveda atento Diego García en el rechazo el rebote intentaba Pablo Contreras se anticipó Pablo Hidalgo y va a presionar Oscar Mora a la salida de Víctor Bertrán sanciona el juez Borges cero a cero la cuenta partido que da inicio al torneo de estudiantil San Miguel segunda edición se escucha el técnico José Luis Bertrán dando la instrucción a su muchacho remate de Oscar Mora rechazo con la humanidad del Pochesville salida Bertrán velocidad buscando a Sepúlveda Bertrán Pereira intentaban buscar la entrada de Pereira se anticipó Felipe Márquez en zona 7 y ahora salida para la selección nacional cortito de Mora para Márquez le da velocidad el Chucky hacia el amago para Oscar Mora el referente San Jorge abre para Pablo Contreras la referencia de IDF en la selección Contreras Mora Márquez el Chucky comienza a ordenar a su compañero remate distancia al rechazo del Poche Fierrez Márquez nuevamente bien ubicado en el primer palo el Pocho Mora Mora ensayó un remate cruzado en la humanidad de Pablo Contreras sanciona el juez Borges comienza a rotar nuevamente la pelotita del elenco de la selección Mora hacia el amague refiere la linterna busca la diagonal el número 6 retrocede para Pablo Contreras el cambio frente para Márquez el Chucky por la derecha comienza a merodear en el área el don Prado el número 7 cambio con Contreras Mora Márquez recupera el don Prado a través de Nahuel Pereira se le deja cortito Víctor Bertrán centena por la baranda izquierda buscándote Pablo Hidalgo Bertrán Hidalgo la perdió rotando la pelotita del elenco Marenista Bertrán Hidalgo Víctor Bertrán José Sepúlveda buscando los dos desde arriba Pereira Hidalgo Pereira Bertrán Sepúlveda rotando la pelotita rápidamente con el Prado remate cruzado de Sepúlveda ante la mirada de Diego García sale a la selección a través de Oscar Mora combinación con Felipe Márquez el Chucky con su compañero con el Mocho Mora Márquez Juan Carlos Valenzuela intentado en pase de primera salida de la empresa en la contra Pablo Hidalgo cortito para Bertrán Bertrán por la izquierda comienza a mirada en el área la selección de Víctor Bertrán atento muy bien ubicado Diego García salida rápida de la roja otra vez de Contreras Valenzuela Márquez pase largo buscando a Pablo Contreras la disputa entre Hidalgo y Márquez gana el del umprado Pablo Hidalgo Nahuel Pereira retrocede para José Sepúlveda el cambio de frente con Víctor Bertrán Hidalgo Nahuel Pereira Sepúlveda Hidalgo rebota en la chuca de Oscar Mora y habrá salida para el elenco que dirige José Luis Bertrán ya movió Mora combinación con Márquez dale velocidad dice el Chucky el Mocho el Mocho que intenta merodear en el área de de un prado se la hace al Chucky que hace el damague salida de Víctor Bertrán rebote Juan Carlos Valenzuela el batino que utiliza la zona 7 para habilitar al Chucky Márquez Mora y el Pocha Atento el rebote lo toma Víctor Bertrán con José Sepúlveda la marca de Márquez la marca de Márquez hay una cacofonía ahí Sepúlveda hay un punto ciego ahí aquí en la cancha el de un prado por si acaso salida de Mora la marca Nahuel Pereira Contreras Márquez el Pocha bien ubicado el rechazo salida rápido de la prueba a través de Sepúlveda recibe Pereira Sepúlveda en su compañero Pablo Hidalgo rebote la brocha la selección la salida con Felipe Márquez y el Pocho sin problema en la contención para dejársela a sus compañeros Víctor Bertrán ordenando a sus compañeros Sepúlveda Bertrán Hidalgo Pereira Hidalgo Bertrán remate de Nahuel dan el parante derecho de Diego García Hidalgo y el rechazo de García nuevamente el rebote le va a tomar José Sepúlveda prefiere tomarse dos tiempos el número 78 recupera Juan Carlos Valenzuela para la selección hace malabares por aquí por acá habilita el Mocho Mora la marca Bertrán insiste para la roja el Chucky Márquez golazo del Chucky una fantasía y es el primero para la selección en este momento el 3 mille lo m m m Oh. Oh. Víctor Beltrán, ordenando a sus compañeros, está oficiando hoy día de técnico. Ya que José Luis, el técnico, podríamos decir, titular de León Prado, está en el lado de la selección. No inicia el León Prado. Sepúlveda, remate a distancia del negro. Atento Diego García, salida de la selección, trae de Nachito Molina, que ingresó en el elenco nacional. Mora, Márquez, Márquez que maneja los tiempos, nuevamente de la humanidad. Ahora es de Nahuel Pereira, se la banca Calleito, el número 99, sanciona el juez Méndez. Márquez, 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 Hidalgo. Ingresó Emilio García en la selección. Ingresaron García y Molina en el representativo nacional. Ahí está, Emilio García, dando la velocidad del pique de la selección. Márquez, Márquez, el despeje de Spirits, Pereira, buscando Sepúlveda. La disputa con Mora. Sanciona Borges, salió en velocidad de La Roja. A través de Márquez, Molina, Mora. Remate legado del número 6. La selección se ha mostrado con velocidad, con intensidad. León Prado también ha puesto lo suyo. Interesante partido. Sepúlveda. Bertrán. Hubo falta de Hidalgo. Habrá salida para la selección. Movió rápido Javier Núñez, que ingresó en La Roja con el número 5. Ahí está Javier Núñez, recibe Márquez. Interviene Hidalgo. Recupera Núñez. García. Moviendo todas sus piezas, el técnico José Luis Bertrán. García. Entraba el Mocho Mora como palomero para dificultarle la visual al Poches Beers. 1-0 la cuenta a favor de la selección. Gol de Felipe Márquez. Molina. Márquez. Núñez. La disputa entre Bertrán y García. Le sancionan falta al representativo nacional. Minuto solicita el elenco marianista. Gracias. Gracias. Y ahí estábamos comentando, ¿por qué vamos en diferido? No, el internet aquí es un poquito complicado. Moverá León Prado, Sepúlveda cortito para Bertrán, este extiende para Hidalgo, o la izquierda, Pablo, se la hace a Sepúlveda, el negro que hace malabar, el negro, el negro, el negro que intenta el rebote, salía la selección a través de Milo García. La presión alta de Nahuel Pereira. Ya veremos el conteo de las faltas, nos pondremos al día. Rápido Movió Mora para García, bien ubicado el Pocho Spears, el flamante, uno de los flamantes refuerzos de la prueba para esta temporada, el otro es Víctor Bertrán. Oigan, se están reforzando los equipos, San Miguel que va a presentar a Alfos y García, pienso en el llano de Nicolás Fernández que está haciendo una buena labor, el mismo San Jorge, el actual campeón de la Liga de Honor. Tenemos entendido que llegó Nacho Tellez allá a la cisterna, se viene una Liga de Honor, se presume espectacularmente bonita para este 20-24. Sepúlveda, buscando con Pereira, la marca de García. Y ahí, entre García, con Pujona Pereira, y con la inercia pasa a llevar a Diego García. Están Emilio García y Diego García en la formación de la selección. Sepúlveda, el remate cruzado. Emilio García, con Felipe Márquez. Limpiamente se la virla, José Sepúlveda. El campeonato con Pablo Hidalgo, era interesante, venían tres. La triada con Nahuel Pereira, pero viene de la contra de la selección de Chuyi Márquez. La combinación espectacular con el Nachito Molina. Y es el segundo para la selección. Se ha visto muy bien la selección. Se le ve con iniciativa el elenco dirigido por José Luis Bertrán. Poniendo velocidad. Ingresó Raimundo Campo en el representativo. Ahí está el primer contacto del Rai. Jugador del Lemplado. Nacido joquísticamente en Colonial de Pirque. Con paso en España e Italia. Molina. Campos. García. Algún choque ahí entre Bertrán y Campos. Chucky Márquez. Felipe Márquez. Emilio García. El Poche First. Ubicado en el primer palo. Salía Nahuel Pereira. Combinación con José Luis Sepúlveda. La chueca de Raimundo Campos de Piratodo. Lo que fue Emilio García. La marca de José Sepúlveda. Salía de la selección a través de Felipe Márquez. García. Finaliz. Hidalgo. Sepúlveda. Raimundo Campos. Combinación con Nachito Molina. Felipe Márquez Buscada la entrada Ignacio Molina Buen intento de la selección Gustando el juego de la roja Y el de León Fraud también Haciendo lo suyo en zona 7 Se estaciona Pablo Hidalgo Comenzó con José Sepúlveda Este es el recluso para Víctor Bertrán Que se dio un remate de distancia Y da en la humanidad de Pablo Recordemos que por lluvia Nos vinimos aquí a la cancha del León Prado Y parece que la lluvia Afectó el internet Vamos a ver más tarde que sucede Raimundo Campos El rebote lo toma Márquez Combinación con Emilio García García Transición rápida del número 2 Recupera Bertrán Combinación con Pereira Cayo Mal Nahuel Falta de su compañero De su amigo Raimundo Campos Compañeros de equipo en el León Prado Hoy rivales Bertrán Moverá la selección Vino el portero Roberto Figueroa ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa? El internet La lluvia nos hizo una mala pasada Así que por lo menos Este está diferido Vamos a probar con el siguiente Si no, también lo vamos a transmitir En diferecto Para que se vea clarito Y no se vea Como transmisión lunar Y León Prado solicita nuevamente Tiempo fuera La lluvia nos hizo una mala pasada Con la viva Con la viva ¿Qué pasa tío? Si no lo se vea Otra vez Ya por lo menos No lo sé Para que se vea Pues Para que se vea Para que se vea Por que se vea Para que se vea Para que se vea Por a ver Para que se vea Para que se vea Para que se vea Con el 24 Para que se vea La señora Nega 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 capítulo Nega Bay Gracias. Remate de primera de Bertrán. Atento Diego García. La selección que sume la iniciativa. Campos. García. Campos. Tejiendo la trenza el elenco de la selección. García. Y da la humanidad de Pereira nuevamente. Se la van a cacalladito, Nahuel. Remataba Valenzuela. Campos. García. La marca del número seis. Tomás Herrera que ingresó en el cuadro marenista. Pereira. Herrera. Pereira. Hidalgo. García en la contención. Controla Molina. Combinación con Campos. Molina. Campos. Valenzuela. Valenzuela. Molina. Campos. La marca de Herrera. Núñez. Valenzuela. La primera a Valenzuela. La pelotita en poder de la selección aún. Campos. Valenzuela. Valenzuela. Cerrando los espacios el elenco de León Pradino. Primera a distancia de Molina. Salía de Leopolda a través de Víctor Bertrán. Dirigiendo a sus compañeros. Recupera para la selección Javier Núñez. Emilio García Juan Carlos Valenzuela remate Pablo Hidalgo Tomás Herrera recupera para Alom Prado Hidalgo Herrera Hidalgo Bertran Hidalgo Bertran Despeje García Salida en la contra de la selección Valenzuela Campos García Molina García haciendo la suya Interviene Bertran Se viene Víctor Víctor Y García resuelve todo Colocando su stick Como barrera Sanciona el juez Márquez Con lo como que el juez Márquez Borges Márquez, Borges Juegos de palabra Juegos de palabra Bertran Sepúlveda Remate de distancia de José Robote Robote lo toma Campos La marca Hidalgo Cortito con Valenzuela Molina García, Emilio La marca Bertran Gana el de León Prado El número 15 Haciendo a Magues Abre para Herrera Bertran Apura García Lo hace para el Poche De primera Combinación entre ambos El robote lo toma Raimundo Campos García Valenzuela Campos Molina Salida en velocidad El de León Prado A través de Víctor Bertran Combinando con Hidalgo Letra Herrera Atento el Diego García Existe el de León Prado A través de Sepúlveda Combinaciones con Bertran Sepúlveda Darla a Choque Campos El rebote lo toma Juan Carlos Valenzuela Sanciona el batido Rechaza de Bertran Emilio García 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 Haciendo a Magos García Celavirla Herrera Insiste la selección De Molina Combinación con Valenzuela Y el Poche Atento Se nos va a acabar El primer tiempo Hidalgo Hidalgo Merodeando en el área La selección El número 14 Bertran Hidalgo Con espacio Con espacio El número 14 La salida En la contra Juan Carlos Valenzuela El batido Buscaba Al atrás Rebundo Campos Pablo Hidalgo Se viene El Pablo Nuevamente El Pablo El Pablo Y Diego García Causurando su caballita Cae en campo Simolina Y el juez Borges Otorga tiempo Fuera A la selección Interesante Cotejo Aquí la cancha León Prado Cotejo 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 Restan 5 con 5. Y un gol del León Prado le pondría harta pimienta a esta sopita. Harta pimienta. Con un partido que, como dice mi amigo Enzo Muñoz, ya está picante. Bertrán. Sepúlveda. Hidalgo. Sepúlveda. Bertrán. La Marque Mora que volvió al campo de juego. También Pablo Contreras. Márquez. También en pista nuevamente. Se mantiene Nacho Molina. Y Diego García a la portería de la selección. Hidalgo. Sepúlveda. Apura Pablo Contreras. Cambio rápido de Nahuel Pereira. Buscando a Pablo Hidalgo. Retrocesa para Víctor Bertrán. Se viene el Víctor. Se viene el Víctor. Daniel Diego García. Bien ubicado en la zona del primer palo. Que es la contra de la selección. De Chucky Márquez. Le pegó con la pluma a Chucky. Le pegó con la pluma. Es una buena jugada cuando viene la contra del León Prado. Sepúlveda García completa la escena. Ignacio Molina en la salida para Chucky Márquez. Mora Márquez. Contreras. Márquez. El Poche Esbirra. Atento. Salida Pereira. Pablo Hidalgo. Melodiando en el área de la selección. Dándole velocidad a los ataques de León Prado. Pereira. El despeje Molina. Sepúlveda. Hidalgo. Sepúlveda. En la humanidad de Mora. Bertrán. Recupera Contreras para la selección. Rápida salida con Márquez. Mora. Márquez. Contreras. Márquez. La marca de Bertrán. Ayuda Pereira. Recupera Márquez. Cortido para Contreras. Mora. Y el Poche Esbirra viene ubicado. Mora. Salida de León Prado. Buscando a Pablo Hidalgo. Anticipa Nacho Molina. Gana el de la selección. Interviene Pereira. Cortido para Pablo Hidalgo. La marca de Contreras. Ayuda a Mora. Aparece Pereira. Bertrán. Y el rebote que da en García. Y completa la escena. El parante derecho del guardapalo. De la selección nacional. Y el público aquí en el país. Uuuuh. Cuando viene contra la selección. A través de Márquez. El choque. Mora. Márquez. Cortito se la hace a Contreras. Mora. Molina. Márquez. Mora. Mora. Rotando la pelotita. El elenco de la selección nacional. Molina. Márquez. La marca de Bertrán. El choque que comienza a merodear, a patrullar, a cuglear en el área de la selección. Mora. Márquez. Controlando las acciones, las transiciones. Posesiones largas de la selección. Se la va a abrir la Paula Hidalgo. La salida para la entrada buscando a José Sepúlveda. La marca de Márquez. La marca de Márquez. Remate elevado del Chucky. Altura sanciona a los jueces. Méndez y Borges. Sepúlveda. Pereira. Bertrán. Buscando al hombre en el segundo palo. En esta ocasión irá a José Sepúlveda. Salida Márquez. Combinación con Mora. Manteniendo la posesión el elenco de la selección. Márquez. Esperándole a un Prado. Tomando al hombre en el 6.25. El despeje de Bertrán sobre Mora. Mantiene el control, la posesión, la selección. Márquez. Molina. Contreras. Molina. Se cumplieron los 45 segundos de posesión. La pelotita pasa a poder de León Prado. Márquez. Pereira. Se la bailaron. Salía Pablo Contreras. Se viene al referente de IDF. La salida de León Prado. El intento de Víctor Bertrán. Cuando finaliza la primera etapa. Ventaja parcial de la selección nacional. Aquí en la cancha. Del León Prado. ¡Viva el tiempo! ¡Viva el tiempo! ¡Viva el tiempo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Seguimos, 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 seguimos. se van a reiniciar las acciones aquí en la cancha León Prado en el partido segunda edición del torneo de San Miguel se impone parcialmente la selección nacional 2 a 0 ¿cuál es de Marquez y Molina? los cinco para este segundo tiempo León Prado con Svirs Spúlveda, Bertrán, Hidalgo y Pereira la selección García Márquez, Mora Núñez y Valenzuela Sepúlveda La Marquez, Mora A continuación vendrá San Miguel, estudiantil San Miguel con IDF Bertrán Bertrán Sepúlveda Bertrán Pereira Rechace García Salía de la selección a través de Javier Núñez en combinación con el Chucky Márquez Mora, Oscar Mora Márquez Juan Carlos Valenzuela Juan Carlos Valenzuela Márquez Mora Núñez Márquez Cortito para Núñez La entrada de Javier por la derecha Bien ubicado en el primer palo El Pocho Svirs José Sepúlveda José Sepúlveda Pereira Interviene Mora Se la deja a Valenzuela Márquez Núñez Rodando la pelotita El elenco de la selección chilena Mora Recibió de Márquez El Chucky El Pocho Svirs Atento Salía de la empleada A través de Bertrán Víctor Bertrán Busca la entrada de José Sepúlveda Aparece Pablo Hidalgo Salía José Sepúlveda Bertrán El despeje García Insiste Sepúlveda Y García nuevamente La salida de la selección A través de Mora Valenzuela Márquez La marca de Pereira La salida de los brazos A través de Bertrán Nuevamente Corce para Sepúlveda Interviene Núñez Márquez Valenzuela Núñez Mora Remate elevado Del Mocho Salía Hidalgo Le da bola la marca Al número 14 Alcanza para habilitar A Nahuel Pereira Para recuperar La selección De Oscar Mora Que hace la manga Cortito para Chucky Márquez Javier Núñez Y la aparición Fulgurante De Oscar Mora Luego con el toque Justo del Mocho Y es el tercero Para la selección Pereira Buscaba a Herrera Tomás Herrera Tomás Herrera Mora Valenzuela Buscaba a Javier Núñez Se anticipó La marca Víctor Bertrán Tiro libre Tiro libre Para la selección Y azul Para Juan Carlos Valenzuela Sancionó Borges De oportunidad El descuento Para Alom Prado Se ubica En el punto De los 7 metros 40 Pablo Hidalgo El portero Diego García Pide su tiempo Para secarse La mascarilla Es el tiempo Que se le concede Al arquero Previo al tiro Libre Ahora sí Pablo Hidalgo Frente a Diego García Solo lo separan 7 metros 40 Hace el amago Pablo Se viene Y Diego García Impecable Recibe aplausos Del respetable Presente aquí En la pista Del León Prado Y ahí Era el descuento Para Pablo Dio en el horizontal Salía la selección A través de Javier Núñez El amague De Felipe Márquez Los gritos De José Luis Bertrán Para que se ordenen Sus muchachos Mocha al medio Mocha al medio Dice Bertrán Se escucha clarito Bertrán Víctor Remate Pereira Atento García Salida de la selección A través de Oscar Mora Lo apura en la marca Pablo Hidalgo Presión alta De León Prado Núñez La marca Pereira Buscando a Márquez Que merodea en el área De León Prado Estación en zona 7 El Chucky El Chucky Trazo largo Para quien Recuperó León Prado A través de Víctor Petrán Remate Hidalgo Atento García Existe el Chucky Marquez A pesar de la marca Primero de Pereira Y después de Hidalgo Gana el número 7 De la selección 10 segundos De posesión Le sobran a Márquez Núñez Se va a cumplir La posesión Márquez Molina Volvió en la selección Nacional también Márquez Atento el Pocho Salida de Pereira Combina con Hidalgo Y al rechace de García La pelotita Abandona los límites Del campo de juego Aquí En la pista Del Instituto Miguel León Prado Cuyo Hockey Cumple este año 70 70 años De Hockey Herrera Con Bertrán Buscando la entrada Del número 12 Lautaro Tobar En el elenco León Prado Herrera Herrera Tobar Tobar Bertrán Hidalgo Herrera Bertrán Vito Bertrán Haciendo las suyas Merodeando en el área La selección El número 15 El nombrado Se la hace a tomar Recupera para la selección Mora Se la hace a Márquez Ramio Maramolín Atento El pocho Mora Márquez El pocho En el rechazo Tres contra dos Bertrán Cortito Para Hidalgo Llega Pablo Atento Diego García Ayubey Despeja Limpio la casa Javier Núñez Se estaciona en zona 7 El Javier Paso largo Retrocede para Mora El mocho Otro El tercer tanto De La Roja Márquez Núñez Molina Núñez Márquez El Chucky Salía el empleado Atrás de Víctor Bertrán Combinando Buscando a Pablo Hidalgo La marca de Márquez Ayuda Javier Núñez Combinación con Oscar Mora La disputa con Hidalgo Gana el Delon Prado Hidalgo Y moviendo todas sus piezas Nuevamente el técnico José Luis Bertrán Reingresó Pablo Contreras Ahora lo hace Raimundo Campos Bertrán Con Tobal Lautaro Buscaba la entrada Pablo Hidalgo Recupera la selección Salida a través de Nacho Molina Combinando con Pablo Contreras El D.I.D.F. Merodea en el área de León Prado Buscaba a Javier Núñez Ramate que no tuvo problema Esmir para rechazar Hidalgo Falta sobre Pablo Sanciones Juan Méndez Borges Azul Para Pablo Contreras Y tiro libre Para Lom Prado Salta sobre Pablo Salta sobre Pablo Gracias. Ahora sí va Tomás Herrera al punto de los 7 metros 40 frente a Diego García. Oportunidad del descuento para Lom Prado. Hace la maga que se ve en el Tommy. Se ve en el Tommy. Bien, Diego García en cubrir el ángulo. Salida Javier Núñez. Buscaba Molina. Se anticipa Lautaro Tobar combinando con Víctor Bertrán. ¡HERRERA! ¡Y el Tommy! Lo buscó Tomás Herrera. Y ahora sí. Es el descuento para Lom Prado el número 6. Tomás Herrera y la bandita en Lom Prado despertó. ¿Cómo celebró ese gol? Vamos a ver cómo reacciona la selección. Tenía una ventaja tranquilizadora. Con esto Lom Prado se puede envalentonar más. Emilio García con la pelotita. Se la hace a Nachito Molina. Molina. Con Javier Núñez. García. Núñez. Raimundo Campos. Remate de García. Desviado. Recupera Lom Prado. Otro gol más de Lom Prado. Y a ese que le ponen pimienta, merquén y todos los condimentos a este partido. Parafaseando a mi amigo del otro lado de la cordillera Enzo Muñoz. Ya lo dije ya. Está picantito este partido. Picantito. Núñez. García. Hace el amago. Hace el espacio. Busca a Raimundo Campos. Recupera para Lom Prado Nahuel Pereira. Se viene el Nahuel. El oriundo de Hayal. Combinación con Víctor Bertrán. Cortito para el Tommy Herrera. Se la devuelve a Bertrán. Herrera. Bertrán. Lautaro Tobar por la izquierda. Se viene Lautaro. Rechazo García. Con el patín. No hay problema. La nueva reglamentación lo permite. Molina. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué dicen los jueces? ¿Qué dicen los jueces? Ahora salía para Lom Prado. Pareció que a simple vista pudo haber sido penal. No lo consideran así los jueces Borges y Méndez. Sigue las acciones. Bertrán. Con Herrera. Le gana el que envive García. El cambio de frente con Núñez. Se viene Javier. El motorcito de Estudiantil San Miguel. Buscaba Nachito Molina. Recupera Lom Prado a través de Nahuel. El hijo y lustre de Hayal. Con Víctor Bertrán. Con el combinación con el Tommy Herrera. Se viene Víctor. Bertrán. Hacienda Magues en el número 15. El despeje rápido de Svirs. En dos tiempos la recupera para la sección Raimundo Campos. Remate García. Desviado. Reinicio de la prueba a través de Bertrán. Pereira. Bertrán. Pereira. Dar la manía de Nachito Molina. El robote lo toma Raimundo Campos. Sale rápida con Javier Núñez. Se la devuelve a Campos. Retornando Mora y Márquez en la selección. se viene Mora merodeando en el área de un plado. Se la hace a Márquez. García. Márquez. Mora. Se anticipó Pereira. La salida con el Tommy Herrera. Se viene el Tommy. Media vuelta el Tommy. gritando a Nahuel Pereira. Y este a Bertrán. Esbirs. Para Pablo Hidalgo que también volvió a la pista aquí en Gran Avenida 3696. Hidalgo. Bertrán. Haciendo a Márquez por aquí. Buracá Víctor. Ordena a su compañero. Se la cede cortito a Herrera y este a Hidalgo. Atento Diego García. Salida Emilio García. Con el Mocho Mora. Combinación con Márquez. Y este rapidito para García. Arremate primero el número dos. Se viene la contra de Lombrado a través de Pablo Hidalgo. No puede hacerle Marquez Mora. Combinación con Márquez. Volvió Sepúlveda en Lombrado. Campos. Mora. García. Emilio. Cortito para Márquez. Esbir pegado en el primer palo. El rebote lo toma Anahuel Pereira. El hijo ilustre de Gashal. La marca de Oscar Mora. Y hay minutos solicitados por León Prado. Paso. . Gracias. Gracias. Habrá salida para León Prado. Moverá José Sepúlveda. para Pablo Hidalgo se viene Pablo para Víctor Bertrán Hidalgo Bertrán está recuperando la selección a través de Raimundo Campos combinando rápidamente con Oscar Mora y este prolonga para el Chucky Márquez Mora Márquez entre ambos tejiendo la trenza en mitad de cancha de la selección Mora en posición ofensiva el número 6 la marca Bertrán haciendo las suyas el mocho se la hace al Chucky el Chucky Márquez para Raimundo Campos que aparece por la derecha la marca de Tomás Herrera prefiere retroceder para Emilio García García Campos buscando a Márquez recupera para Alombrado José Sepúlveda la marca de Campos combinación con Bertrán Sepúlveda Herrera recupera Campos para la selección rápida salida con Mora y este prolonga para el Chucky Márquez entre los dos está haciendo las suyas entre el 6 y el 7 intentaba el Chucky pero que hiciste Chucky ¿cuál es tu segundo nombre? Felipe Márquez Merlín Gandalf Mandrake porque esa la sacaste la galera Felipe Márquez el cuarto para la selección el Chucky en su máxima versión Sepúlveda Bertrán Bertrán busca la entrada de Pablo Hidalgo no conectó el 14 si recupera Mandrake salida de Mandrake Márquez con Emilio García prolonga para Raimundo Campos Campos García García y el remate recio del número 2 hace estéril la movida el Pochers y es el quinto para la selección sacando importantes diferencias el representativo nacional Mora Márquez la selección a toda orquesta ¿qué creen que les diga? mientras que el León Prado ingresó el número 18 Cristiano Ulloa intentaba Marquez otro lujito no se lo comió esta vez no se la adivinó mejor dicho el Pochers Sanciona el juez Borques Ulloa Ulloa combinando con Sepulveda y este con Hidalgo ya viene Pablo buscando a Bertran la marca de García abre para Sepulveda por la derecha aparece el José la recuperación de Raimundo Campo combinación con Oscar Mora crea de velocidad de la selección de la selección el número 6 aparece Juan Carlos Valenzuela salida con Mora Mora haciendo las suyas Valenzuela Bertran se la virla combinación con Hidalgo se viene Pablo pero Marquez pone orden limpio la casa inicia el ataque de la selección 9 del despeje de Pochers Viers Marquez Mora despeje de Sviers García Valenzuela estacionado en zona 7 la expectativa de la marca la rienda corta de Pablo Hidalgo esta estaba una picadiña Juan Carlos Valenzuela no se la adivinaron los lempradinos Sepúlveda ya se viene estudiantil San Miguel con el debut de José García EIDF modelo Osvaldo Raed Pereira Ulloa Hidalgo se la virla Emilio García se viene García Arramato elevado al número 2 Márquez Valenzuela Mora 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 en velocidad Merodiando en el área de Leon Prey de Estelmocho se estaciona en zona 7 para habilitar al Chucky que hace Amagos que hace Amagos por aquí por acá Salía de Pereira con Sepúlveda para el emprado José Sepúlveda Buscada Buscada la combinación Pereira Buscada la entrada Hidalgo se anticipó García recupera el Mocho Mora para la selección el Chucky Chucky Márquez la marca de Hidalgo Márquez Opa casi casi Ulloa entre Ulloa y Spitz controlaron ese remate del Chucky Sepúlveda Pereira y la pelotita nuevamente fuera del límite del campo de juego y hay tiempo solicitado por la banca de la selección nacional de la selección de la selección Restan 4 con 20 4 con 20 ventaja clara de la selección sobre el emprado el partido del torneo Estudiantes San Miguel Juan Carlos Valenzuela Juan Carlos bien ubicado el Pocho Valenzuela El Chucky Mora Núñez éramos Nachito Molina finalmente Mora Márquez 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 Molina Molina con Mora Márquez Molina por la izquierda controlando controlando las acciones la selección nacional buen despliegue intensidad cuando tuvo que poner inspiraciones personales cuando hubo que hacerlas ante un rival ante un rival que le puso exigencia a la selección hay que decirlo León Prado puso lo suyo también buena presentación de la selección hay que decirlo y hay referentes Márquez Mora cuando hay penal a favor de la selección sancionó Borges y va justamente Mora al punto de los 5 metros 40 y hay una idea de juego clara en la selección hay intensidad decíamos hay control de tiempo de las acciones hay referentes decíamos Mora Márquez se juntaron ellos son los líderes naturales de este conjunto hay que decirlo bueno y en el arco Diego García no lo vamos a desconocer Mora remata despeja Svirs hay una buena columna vertebral en la selección de cara a Bogotá ahí viene Mora hay que decirlo vamos haciendo juicio si fomentemos el debate está de acuerdo escriba ahí en los comentarios cuando vea este partido cuando se ven Ulloa para León Prado Sepúlveda Núñez Molina Nachito Molina o Juan Carlos Valenzuela ahí está Núñez buscando el Chucky el Chucky se estaciona en zona 7 lo apura Tobar Lautaro Tobar Molina Márquez se la hacen a Javier Núñez Javier Núñez otro que está llamado a ser referente por lo que ha mostrado el estudiantil San Miguel donde ahí sí que es emblema ingresó el León Prado el portero Benegas Joaquín Benegas y en la selección Alfredo Barbano moviendo todas sus pies el técnico José Luis Beltrán porque tiene que ya cortar la lista dejar a los 10 que viajarán a Bogotá Pereira Ulloa Sepúlveda buscando tomar se la virla el Chucky y el portero Benegas Sepúlveda se la virla Juan Carlos Valenzuela con falta señala el juez Méndez y hay tiro libre para León Prado Guión hermoso la Guión Guión va a venir la orden del juez Méndez frente a frente, Nahuel Pereira y Alfredo Barbano se conocen, ambos del León Prado Pereira a lo Gonzalo Alves a la portuguesa Nahuel Pereira, el hijo ilustre de Hayal y el nuevo descuento para León Prado 5-2 maquillando el marcador, el elenco marenista ya se viene IDF con San Miguel justo en el límite victoria de la selección, primer partido de torneo de estudiantes de San Miguel vamos y volvemos